¿Ves que a mí me encanta la joyería para hombres? Usted ya sabe eso. Uso anillos, obviamente. Uso relojes todo el tiempo. Uso brazaletes. Un pedazo de joyería que a mí me encanta. Y honestamente, más de casi todos los pedazos es las cadenas. ¿Ves que una buena cadena, muchachos, es sexy? Una buena cadena te va a elevar tu estilo, pero también lo puede arruinar. ¿Ves que si tienes una cadena naca, gruesa, te va a arruinar todo el look y te vas a ver fatal? ¿Ves que yo no quiero que eso te pase a ti y yo no quiero que las mujeres piensen de eso de ti? Entonces, hoy en día te voy a enseñar cinco reglas para que puedas usar tus cadenas de una forma que te va a ser irresistible. Empecemos. Número uno, la cadena sutil. ¿Ves que esta le llamo la cadena sutil? Yo te voy a ser honesto, sí tengo cadenas con diamantes que son bien como en tu cara. Cuando yo uso este estilo de cadena, a mí me gusta usarlo de una forma sutil, para que no esté en tu cara, para que no te mires arrogante, pero el movimiento es ultra sexy. ¿Ves que? Me gusta agarrar una camiseta o un suéter que tenga un cuello un poco más grueso. Después agarro esta cadena que tengo que es hecha de puros diamantes y me gusta meterme en la cadena. Así que, es un movimiento sutil que a donde si sabes, vas a ver un poco de brillante en los lados de mi cuello, pero no va a ser sobrescándaloso al punto que está arruinando todo mi completo look y me estoy viendo naco, como que estoy tratando de enseñarle a todo mundo lo que tengo. ¿Ves que? Usando la cadena sutilmente así, que solo el pedazo está enseñando, es un movimiento poderoso que a mí me encanta. Número dos, le llamo el pecho desnudo y es lo que estoy usando hoy en día. ¿Ves que? Cuando uses una camisa de vestir, a mí me gusta quitarle uno o dos botones del cuello para empezar a enseñar el pecho. Yo, trabajamos tan duro en el gimnasio y quieres enseñar con lo que estás trabajando. Y seamos honestos, lo que usted quiera es traer la vista, especialmente de una mujer, hacia tu pecho, poniéndote una cadena súper minimal, súper fina, elegante, con una camisa de vestir es un movimiento que te va a separar del resto. ¿Ves que? Ese es el movimiento que me encanta hacer. Yo ahorita ando una cadena súper, súper pequeña aquí abajo y lo que me encanta aquí es que atrae la vista hacia mi pecho, pero no hace mi atuendo verse más naco. ¿Ves que? Estoy usando un atuendo elevado. Ese es un atuendo bien classy, queriendo decir que la cadena que voy a usar tiene que ser elevada y elegante también. Ahora, muchachos, para esta de la camisa, a mí me gusta usar una cadena pequeña de como entre 18 y 20 pulgadas, como puede ver, es más corta en mi cuello, así la cadena sienta más arriba y se puede ver. Aquí no me gusta usar una cadena larga. Pero tres, usándolas en capas. ¿Ves que? Igual que tu ropa, usted puede poner capas de cadenas y te vas a ver fenomenal. Ahora, mi regla personal, no uso más de tres cadenas en una vez. Como la cadena es súper gruesa, si usted empieza a usar muchas, va a arruinar tu atuendo. Encima de eso, cuando lo hagas, quieres hacerlo igual como usas capas en tu ropa. Quieres usar cadenas de diferentes gruesos y de diferentes tamaños, así puedes ver cada capa de cadena y que las tres no se vayan a untar al punto que se parezca que solo estás usando una. Ahora, cuando uso esto, a mí me gusta usar esto de una forma más casual, ya encima de una camiseta. Me gusta ponerme tal vez una chaqueta o una camisa encima. Y muchachos, este es un movimiento. Si ves que muchos hombres no saben cómo adecuadamente ponerse capas de cadena, usted lo hace bien, te vas a ver fenomenal. Número cuatro, una pendant. No estoy seguro cómo se llama en español, pero prácticamente es una cadena que viene con un símbolo o con pendant. Algo que viene en la parte de abajo de la cadena. Lo que me gusta de estos tipos de cadenas es que le agrega como peso al punto que ayuda a que la cadena siente mejor y también con este estilo de cadena, a mí me gusta usar unas cadenas más largas, ya sean entre 22 y 24 pulgadas. Así sientan un poco más abajo y como son un poco más casuales, me encantan mejor usarlas cuando las usan con camisetas. ¿Qué nos lleva a mi quinta y última regla con cadenas? Esta es una regla personal, pero nunca uses cadenas falsas. No uses oro falso, no uses plata falsa y definitivamente no uses diamantes falsos. ¿Ves que se mira barato? Y si es una falsa súper barata y eso se empieza a pelar, te vas a ver fatal, muchachos. ¿Ves que no tienes que impresionar a nadie? Más bien, es mejor comprarte tal vez una cadena de oro que sea plateada o dipped en oro, ya que va a ser de más alta calidad y no se te va a pelar. O que sea dipped en plata o si quieres ahorrarte todavía más dinero, muchas de las cadenas que yo tengo que son más baratas son de stainless steel y solo me cuestan entre 20 y 50 dólares, pero se miran tan fantásticas como mi cadena de pendant. Esa es una cadena que solo me costó 30 dólares y la uso todos los días y se mira fenomenal y nunca me da miedo que se me vaya a pelar y que me vaya a ver mal. Muchachos, eso es todo de mi parte. Esas son cinco reglas de cadena que yo quiero que ustedes implementen, que yo les prometo, va a cambiar como usted se viste. Eso es todo de mi parte. Miren así.